Niños, nuevamente estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque muchos papás se niegan a comprar la cortapluma oficial del club del Tío Horacio que tiene doble filo con una mini pistola de verdad. Porque dicen que es muy peligrosa. Pobres niños, si no tienen la cortapluma oficial, ya no pueden pertenecer al club del Tío Horacio. Yo me voy a poner muy triste. ¡No! ¡Comprená! ¡Comprená! ¡Comprenla por mí! Y los que no la compren, se merecen un pastelazo en la cara. ¡Eje, je, je! ¡Son los idiotas! ¡El mazo! Y ahora, nuestra canción de siempre. ¡Boing! 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 ¡El calor! ¡Boing! 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 ¡Boing!